Hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva sección de nuestro curso de LAPIC Essentials Preparación para la certificación de LAPIC Essentials En esta segunda sección vamos a enfocarnos ya un poco más en el trabajo sobre la consola, sobre la terminal En este momento tengo un Bonsen Labs instalado Tengo en este momento una distribución llamada Bonsen Labs las cuales ya les he mencionado en videos anteriores Bueno, en esta ocasión pues vamos a explicar ya cómo está efectivamente compuesta la terminal qué es ese prompt, qué es ese mensaje que me está apareciendo allí y cómo proceder a ya sea apagar nuestro sistema o a reiniciar el sistema pues ante actividades normales Cada vez de atar que estas actividades como apagar, reiniciar, etc. la puedes hacer también por interfaz gráfica pero no está de más también conocer cuáles son los comandos que me permiten apagar o reiniciar mi sistema porque ocasionalmente podemos tener un servidor o un workstation que no tenga interfaz gráfica se nos puede llegar a presentar Bueno, entonces, primero ya sabemos que es una terminal que es lo que contiene la consola y la consola es la herramienta con la cual me permite brindarle órdenes al sistema y en las consolas encontramos varias como bash, sh, etc. cosa que vimos en el tópico, en el tema anterior en la sección anterior en esta ocasión vamos a ver qué es esto esto se le llama promo y ocasionalmente puede cambiar entre distribuciones o entre configuraciones y personalizaciones que le hacen los usuarios esto puede cambiar si nosotros lo deseamos realmente no lo recomendamos a menos de que sea tu propia distribución a menos de que sea tu propia computadora muy personal entonces tú lo puedes modificar pero ocasionalmente no lo recomendamos el promo está compuesto de la siguiente manera lo vemos así en las distribuciones basadas en Debian o en Ubuntu en las distribuciones basadas en Red Hat cambia un poco pero no cambia mucho en realidad sigue siendo casi la misma arquitectura en los que son en Red Hat vas a encontrar que son dos corchetes name, post, lastpad así, más o menos así va a encontrar esto, el nombre que sería en ese momento la persona con el cual el usuario con el cual se encuentra conectado la arroba recuerda que significa pertenece o sea, este usuario pertenece a este host cierto, que en ese momento sería host Debian se llama el nombre de la computadora como tal, ¿no? seguido dos puntos para indicarle que acá viene el pad cierto, vamos a cerrar esto vamos a borrar esto viene el pad y acá vemos una una variable o una virutilla como quisiéramos llamar esa virutilla significa que estoy en el home del usuario LP ¿vale? el siguiente más adelante vamos a hablar un poco de la virutilla de los de los pads etcétera, ¿no? vamos a, en ese momento vamos a enfocarnos un poco en lo que es el prom y tenemos el signo pesos o dólar como lo quieras llamar acá vamos a encontrar que si es un signo dólar es un usuario convencional es un usuario normal por el contrario si estamos con el usuario root que en ese momento me dice que falla autenticación su, dos, dos si nos encontramos con el usuario root vamos a darnos cuenta que cambia ¿cierto? de signo pesos o dólar a un signo número y también cambia el pad acá encontrábamos que era una virutilla ¿cierto? pero acá ya nos muestra la ubicación completa ¿por qué? porque este es el home del usuario LPIC pero este no es el home del usuario root más adelante vamos a ver un poco más profundidad el comando cd pero si ejecutamos el comando cd vamos a ver que cambia automáticamente a lo que es la virutilla ya que ya estoy dentro dentro del home del usuario root ¿vale? vamos a salir con el comando exit para salernos de la shell ¿cierto? o si hemos ingresado a otro usuario también podemos oprimir exit que lo mismo que oprimir las combinaciones de crash control D para poder cerrar la sesión bueno o cerrar la consola que tenemos ayer bueno para apagarnos el sistema tenemos diferentes comandos tenemos init0 que llama el inicio del sistema init0 significa que apague todo ¿cierto? también nos encontramos con el comando halt que significa apague todo de forma adecuada o sea que espere que se terminen los procesos de forma adecuada terminos de forma adecuada con un mensaje 15 que más adelante vamos a ver que significa todo eso hemos dicho que se apague de forma organizada eso significa halt el init0 es un poco más brusco el init0 mata los procesos sin esperar a que se terminen adecuadamente pues generando pronto inconsistencias en los datos o problemas en el sistema ¿no? en la consistencia principalmente de los datos es como más brusco ¿listo? esto lo paga de forma más organizada el otro comando que tenemos es el shutdown ¿cierto? shutdown h para apagar y la hora en el cual se llama apagar decimos shutdown y un h now de esa manera apagamos el sistema y por último tenemos otro que existe en ctl ¿cierto? power off que esos son los que incluye el la bueno acá zinit 0 halt shutdown de volación ahora vamos a ejecutar uno de los comandos vamos a ejecutar systemctl entonces system ctl power off listo vemos que apagó mi sistema de forma inmediata ¿qué sucede? puede llegar esta ejecución de este comando de power off como tal evita o utiliza también el comando halt o sea lo apaga de forma organizada o apaga el sistema de forma ordenada sin matar los procesos a diferencia del comando init ¿vale? eso para que lo tengas en cuenta y conozcas pues obviamente cuáles son las diferentes formas para apagar nuestro sistema a continuación lo que vamos a hacer es como reiniciarlo ¿vale? porque una cosa efectivamente es apagarlo yo no voy a trabajar más con él y otra cosa es reiniciarlo porque aplica una actualización o algo ¿no? vamos a cerrar acá vamos a ingresar nuevamente y ok bueno en esta ocasión pues vamos a reiniciarlo vamos a esperar que nos abra la terminal que acá también utiliza terminator labrosenlabs para apagarlo para reiniciarlo que pena tenemos init6 tenemos el comando reboot que es similar a decir restart ¿cierto? el comando shutdown también mira que el shutdown también está acá pero a diferencia que en la anterior le estaba enviando la h ahora le envío la r y en qué momento le se va a reiniciar ¿cierto? y también el comando systemctl reboot ¿vale? tenemos esos diferentes comandos para reiniciar y apagar o apagar y reiniciar nuestro sistema vamos a ejecutar solamente el systemctl vamos a ejecutar el shutdown para ver que también para que te des cuenta que también funciona ¿listo? ahí se mandó a reiniciar el sistema y a diferencia al otro que me cerró completamente la ventana acá efectivamente lo procedió a reiniciar ¿listo? bueno eso es un un vistazo realmente en el video anterior en la sección anterior vimos una introducción de crear término de crear la consola crear la bache etc acá ya vamos a ver estamos empezando a ver cómo se ha construido la terminal y estamos aprendiendo a apagar nuestro sistema a través de la misma terminal ¿no? bueno en el siguiente video vamos a profundizar un poco más en el uso de nuestra consola así que te veo allí ¿sabes? 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 ¿sabes?